Ay, 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 este es mi gusto, la pereña Para mi lindo, San Martín Pérez La Trinidad, Laguna, San Miguel Pérez Para Octavio Mendoza, sí Va también, para Santa Cruz Pérez Macario Rodríguez, El Sotarral Ay, ay, ay Macario Rodríguez, El Soto Las Minas Veras, San José Llama de Adobe a la familia González Hey, ay, ay La Trinidad, Laguna, San Miguel Pérez Ahí va para Barrio del Carmen A la familia Salvador Música 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 Música